5 de mayo Estamos prácticamente cerca de la primera unidad Vamos a hablar sobre el control de la alimentación de los fármacos Todos los medicamentos que sirvan a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel mundial Siempre hay una institución que controla todo esto La FDA, si ustedes han escuchado Que es la que da el control de calidad a lo que son todos los medicamentos, alimentos, médicos Cuando la misma vacuna inclusive no Estaban ensayando la COVID Todavía no había permiso la FDA para que entre en la circulación mundial Si ustedes han escuchado, no se han escuchado Que significa que es inocuo y que es confiable Para la organización de la persona FDA significa justa en la FDA La FDA, si ustedes han escuchado Los medicamentos y medicamentos, sería en español Prácticamente todos dependen de Es bueno saber siempre, ¿no? Sabemos que no somos abogados Pero es bueno conocerla La ley, la ley, la circulación Sobre todo en los medicamentos Porque hay mucho trabajo hablando Menos acá no está ahí Está 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 muy bien Está muy bien Creo que los productos que son oficialmente Incritos en la SACSAN Los que Nosotros hemos luchado por ahora mucho más que antes La farmacopea es Esta farmacopea es el tratado oficial Utilizados sobre farmacos y preparados de productos y medicina Esto ya viene respaldado con desplegaciones de pruebas químicas Conocer Sonido En la SACSAN En la SACSAN En la SACSAN Medio Por esa eficacia En la SACSAN En la SACSAN No, no. No, no. Prácticamente en la carpeta, donde ahí está todo lo que, lo que tiene. No, no. La garantiza de que seguro ha sido sellado y sirve para la salud humana. No, no. Entonces desde eso te la traes. Pues la primera farmacopea en los Estados Unidos en los 1820, la USPB, una de las farmacopeias, tiene un control sobre la farmacopeia que tiene, que se compilan y especifican propiedades psicoquímicas de una sustancia determinada, de la pureza, estética, análisis químico, con el registro oficial. Es para que todos estos procedimientos para que el producto salga oficialmente, lo que ya ha sido analizado, ya se ha separado. Y para que de ahí, después, todo salga un registro oficial. Nos pueden cuidar de que debida conseguir las condiciones necesarias para la venta de los medicamentos. Prácticamente los pasos a seguir hasta que el producto salga en el mercado. O sea, un producto no lo voy a agarrar y lanzarlo así nomás, ¿no? Entonces, y hablando del producto, hoy día, eh... Pudimos entrar a la sala de la telemedicina, con un grupo de terapéutica. Debieron por un grupo de tres personas que yo tenía en la tarde, pero el producto a ese que era de los clara de la mañana. Eh... Mostraron un producto que... Que no es un producto comercial, sino que... Estamos prácticamente en prueba. En un... De la... ... de la... ... de tenero como condemnación en la vejiga de cerdo. La vejiga de cerdo. La vehiga de cerdo. La propia de la grapa de herisicia. Se saran preparado. ¿Se de bueno el C? Como cuenten menos la tiene tiene la proteína. Se lo muenen el C... Y ese serbito ayudará. para cicatrizar las heridas que son bastante rebeldes y justamente con ese producto se está haciendo ensayos. Una herida cicatrizada en tres meses con ese producto máximo un mes está prácticamente bien bien. Este producto lo va a valorar y va a enseñar también en la sociedad diabética. Bueno, también lo vamos a hacer para después poder hacer las pruebas químicas, las psicoquímicas, como menciona acá, que son los seguimientos para que ya sea un producto de tipo para la venta comercial. Ahorita no está la venta, solamente está en ensayo para ver cómo va funcionando. Mostrar un perro que le había regado al hablar a ácido cítrico, ácido nítrico, le ha regado la cara y le quemaron la cara prácticamente y eso quedó bien y hueso. Y en menos de dos meses de tratamiento con un genio de polvo, se le dobló la recuperación, la regeneración de la piel. Doctor, si desea yo compartir las fotos. ¿Me permiten compartir? Yo se lo compro. A ver, a ver, cómo se hace. Me hace que inspirar nada, doctor. A ver, a ver. Tiene que apretar sobre la persona que se hace. Gracias. 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 Gracias.